El tema 2 de la unidad didáctica tercera es el que dedicamos al estudio de la audiencia previa y dentro de esta de las funciones que desempeña la audiencia previa. En los minutos que siguen vamos a profundizar en la función de delimitación del objeto litigioso. Se ha tenido ocasión de referir con anterioridad en una grabación que hemos dedicado a analizar el estudio, un estudio general de la audiencia previa, que se trata esta de un trámite específico que tiene lugar en el juicio ordinario mediante el cual y a través de una comparecencia de las partes ante el juez se va a intentar alcanzar un acuerdo entre ellas que ponga fin al asunto o en su defecto que prepare el juicio a fin de que transcurra éste con las menos incidencias posibles. Las funciones, por tanto, dentro de esa finalidad genérica de la audiencia previa de intentar un acuerdo entre las partes o en su defecto preparar el juicio, las funciones específicas que desempeña la audiencia previa pueden reconducirse a una de estas cuatro que vamos a enumerar. La función de conciliación intraprocesal, la función saneadora del procedimiento, la función de delimitación definitiva del objeto del proceso, que es la función en la que vamos a centrarnos a continuación, y la función de preparación formal del juicio. Todas estas funciones han sido objeto de análisis en breves vídeos dedicados específicamente a cada una de ellas, a cuya audición me remito para aquellas personas que pudieran estar interesadas en tener una visión sobre las mismas. Como decía, nos centraremos a continuación en la función de delimitación definitiva del objeto litigioso. Esta función, como bien puede imaginarse, aparece íntimamente ligada al principio dispositivo que rige en el proceso civil. Como consecuencia del carácter privado de los derechos e intereses que se ventilan en los procesos civiles, aparece este, inspirado en el principio dispositivo que permite a las partes delimitar el objeto del proceso y disponer del objeto del proceso a fin de transaccionar, negociar, ampliarlo o reducirlo y con ello vincular al juez a que resuelva exactamente sobre el objeto del litigio que le han planteado las partes. Esa es la obligación de congruencia que vincula en el proceso civil a la sentencia con el objeto litigioso delimitado por las partes. La importancia, por tanto, de esta función de la audiencia previa reside en que a través de ella las partes van a poder determinar cuál va a ser definitivamente el objeto del enjuiciamiento y con ello van a determinar el ámbito de congruencia de la sentencia, van a delimitar el ámbito a que puede referirse la sentencia y van a delimitar también el marco general dentro del cual va a poder desarrollarse en ese proceso concreto el derecho de defensa de las partes. De conformidad con ello, en la audiencia previa, siempre que no se modifique el objeto del proceso, las partes podrán, en primer lugar, formular alegaciones complementarias frente a las que haya realizado la otra parte. Podrán formular también las partes alegaciones aclaratorias de sus propios argumentos. Podrán también las partes formular nuevas peticiones, no ya alegaciones, sino peticiones accesorias o complementarias de la petición principal. El procedimiento es que la parte interesada en esas nuevas peticiones las propondrá ante el juez. Si la contraparte no se opone, a esas peticiones se admiten, pero si la contraparte se opusiera, el juez tendrá que dictar una resolución admitiendo la práctica de esas peticiones propuestas o inadmitiéndolas. También las partes en la audiencia previa podrán formular nuevos hechos siempre que estos hubieran acaecido con posterioridad a la demanda o a la contestación a la demanda. Y, por último, podrán también formular las partes alegaciones relacionadas con documentos que se hayan aportado con la demanda, con la contestación a la demanda o con la reconvención. Véase, por ejemplo, documentos relativos a la prueba documental aportada por la contraparte. En este sentido, la parte puede admitirla o impugnarla. Informes periciales se admiten, impugnan o incluso pueden las partes solicitar la ampliación de los informes periciales. Informes de profesionales de la investigación privada se pueden admitir como ciertos o se pueden rechazar. Como se ve, pues, a través de la audiencia previa las partes pueden delimitar definitivamente el objeto del litigio. Téngase claro que el objeto del proceso civil viene constituido por la pretensión y la pretensión se introduce por las partes en la demanda o, en su caso, en la reconvención. Una vez introducido el objeto del proceso, la pretensión, en la audiencia previa no se va a poder modificar, se va a poder delimitar o determinar definitivamente el objeto del proceso, pero no va a poderse modificar el objeto del proceso que, insisto, viene constituido por la pretensión y la pretensión, como sabemos, se introduce por el actor en la demanda y, en su caso, por el demandado en la reconvención. Lo que sí puede, en la audiencia previa, es realizarse alegaciones aclaratorias o complementarias, peticiones accesorias o complementarias, alegarse nuevos hechos tan sólo cuando fueran posteriores a la demanda o a la contestación a la demanda y no supongan modificación sustancial del objeto del proceso o pueden formular alegaciones respecto de documentos alegados por la contraparte. Se delimita así el objeto del proceso, pero no se modifica, no se puede modificar sustancialmente el objeto del proceso a través de la audiencia previa.